Se ha convocado a esta conferencia de prensa para informarles sobre el Estado en el que se encuentran las finanzas públicas municipales y, aprovechando el espacio, desmentir con hechos lo que los responsables de la crisis de Naucalpan han difundido sin fundamento alguno a través de algunos canales de comunicación. Antes que nada, debemos recordar que Naucalpan fue víctima de un despalco por parte de la administración anterior. La suma de estas irregularidades llevó al municipio a perder los sellos fiscales y a entrar al buro de crédito. La irresponsabilidad financiera de la administración anterior le generó a mi gobierno la obligación de pago de una deuda de más de 3.500 millones de pesos, lo que equivale a casi un año de presupuesto. Desde el primer día de funciones, mi gobierno se ha encargado de ordenar Naucalpan por medio de cuatro acciones principales. Uno, ordenamos la hacienda municipal, lo que nos ha permitido tener una base sólida para recuperar la operatividad de la administración pública. Dos, nos hemos conducido con responsabilidad financiera, pagando casi 1.500 millones de pesos de la deuda heredada. Es preciso destacar que, de no ser por la corrupción de los gobiernos anteriores, estos recursos hubieran sido destinados a obras y servicios en beneficio de los naucalpenses. Tres, para combatir de raíz estas irregularidades, la tesorería municipal dio parte a la Contraloría Interna, que ya ha afincado responsabilidades administrativas, algunos presuntos responsables de este despalco. Se han realizado 10 procedimientos sancionatorios contra exfuncionarios del gobierno anterior por casos derivados de auditorías realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Auditoría Superior de la Federación y la propia Contraloría Municipal. Y cuatro, se ha dado puntual seguimiento a las sanciones correspondientes a 52 observaciones derivadas de auditorías del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a la Administración 1921 y que no fueron solventadas en su momento por exfuncionarios del gobierno anterior. Respecto a lo que ha circulado en medios de comunicación sobre el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, en lo que va de mi gobierno, las entidades fiscalizadoras no han determinado daños directos ni indicaciones de un mal manejo de recursos, pues actualmente nos encontramos en la etapa de solventación de las observaciones. Por otra parte, sobre los supuestos pagos que excedieron en el tabulador de sueldos y salarios, hasta el momento mi gobierno ha presentado a la Auditoría Superior de la Federación la aclaración de 20 millones de pesos. Seguimos trabajando para recabar y presentar la información que aclare el monto restante. En los próximos días, presentaremos el informe final a las entidades fiscalizadoras sobre las acciones que mi gobierno ha llevado a cabo para atender cada una de las observaciones. Reitero mi compromiso con la honestidad y la transparencia desde el gobierno municipal. A diferencia de otros, nosotros hemos dado la cara a la ciudadanía, trabajando en colaboración con los vecinos para recuperar nuestro municipio. Reitero mi compromiso con los vecinos para recuperar nuestro municipio.